La siguiente es una historia de dolor e indignación, Cindy. La protagonista, o la protagonista mejor, don Joselito, quien llegó a Cali hace más de 30 años huyendo de la violencia en su tierra natal, que es el charco nariz. Gigi, el hombre denuncia que un mal procedimiento médico provocó el deterioro de su salud y ahora está a punto de perder la empresa familiar que forjó con esfuerzo. Según don Joselito, su odisea empezó en agosto de 2022 cuando una enfermera le aplicó una inyección por un fuerte dolor de cabeza. Yo veo que ella llega y le aplica la inyección. Le digo, chica, ¿por qué le aplica la inyección a ella en esa parte de allí? Le digo yo así a ella. Me dijo, ay señora, no se meta que usted no es enfermera. Le digo, no, yo no soy enfermera, pero yo más o menos entiendo porque mi hija es enfermera y yo veo mi hija cómo aplica las inyecciones. Le digo yo así a ella. Y ahí empezó él con el dolor y él con ese dolor. Porque en el momento que me aplicaba la inyección, sentir el dolor. Y fue tan así que el dolor de cabeza me bajó, pero las piernas no las podían mover. Que en el momento me tuvieron que dejar hospitalizado. Confiaba en su recuperación, pero el tiempo pasa y su movilidad no mejora. Con la mujer ella lo sabe. Que nosotros, jáleme aquí, tiemple aquí y yo tapizo aquí. Diez, once de la noche lo encerramos a trabajar y entonces ahora no puedo. Mire, sentado en una silla, sentado en un asiento, me agarro en una muleta y me paro a ver. Y ahí no puedo, no puedo. Hoy solo desea que nadie de su familia o ajeno a él viva la tragedia en que se transformó su vida. De ahí el mensaje al personal de salud. Cuiden, no tanto la del bolsillo. Cuiden las personas que lleguen, que lleguen personalmente a sus hospitales. Al director, que prepare su gente para que salven vida. No destruyan vida, porque aquí donde están, me están destruyendo la vida. José Lito tiene deudas bancarias que lo pueden llevar a perder el patrimonio, que es el legado que tiene para sus hijos y nietos. Que alguien responda por su situación. Ese es su doloroso reclamo. Gracias. 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 Gracias.